Está la camioneta nuestra, llegó una mesa nomás, está ocupada, como ven, en aquel sector, una mesita con las conservadoras, las gaseosas, algún que otro chori que en un ratito van a empezar a tirar ahí los carboncitos y, mirá, date vuelta para allá, llega, ahí está, mirá, mirá, los únicos responsables en festejar su día son los chicos acá que ya están haciendo unas muestras de agilidad tremenda que tienen a esta hora. ¿Cómo les va, chicos? Buen día. No se me asusten. Venga, venga, venga. Claro. Hoy es su día. Venga, amigo, venga. No me arruguen, no me arruguen. ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? Bien. Curso. Quinto B del IP Team. Técnica. 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 Bueno, ¿ustedes solos nomás están acá? Eh, sí. ¿Qué pasó con el resto de los...? ¿Son los únicos estudiantes orgullosos ustedes? Sí, sí. Sí, porque hoy habría clase normal, no sé. Ah, ustedes pintaron el faltazo. Sí, todo el curso. Todo el curso. Así no nos pueden faltar. ¿Me decía quinto? Sí, quinto B. Quinto B. Bueno, ¿y cómo fue el año? ¿Cómo el reencuentro después de dos añitos allá por pandemia que no pudieron verse? No sé. ¿Este año cómo les fue, chicos? ¿Les gustó el reencuentro o preferían quedarse en casa con el celular estudiando? No, en el colegio está muy distinto. Aparte el laburo que hacen ustedes es más práctico. Sí, es más práctico. Es más para la práctica. Ah, en la casa no aprendés nada, más o menos con lo que hacés. Al frente del celular cómo ibas a aprender a trabajar y a hacer todo lo que hacen en la técnica. Bueno, ¿qué tienen pensado? Venga, vengan acá, así los vemos a todos. Ahí estamos viendo parte del decorado de los chicos que están acá. Ah, a ver, ¿qué pinta hoy? ¿Cómo es la onda? Sí, íbamos a hacer un tipo, un almuerzo y cosas. Íbamos a jugar acá. ¿Almuerzo que contenía qué, por ejemplo? Venga más acá porque no me llega el cable. Venga allá. ¿Vesas? ¿Vesas? ¿Chulipanes? ¿Chori, hamburguesas? ¿Lo que traes? Ah, ¿lo que venga? Lo que venga, sí. Bueno, que quepa en la parrilla. Sí, trajimos más o menos para pasar el día medio frío. ¿Viste lo que está? No puede ser. Para cómo mañana anuncian un sol radiante y todo. Y mañana venimos nuevos. ¿Cuál estamos de vuelta? ¿Cuál estamos de vuelta? Sí, mañana venimos de vuelta, profe. Venimos de vuelta. Sí, y a ver, ¿hicieron algo anoche? ¿Un juntadita, algo o no? No, estaba todo para esta mañana. A ver, era para hoy. ¿Ustedes recién llegan? Porque lo vi que venían por las cinco vías un rato. No, yo estoy en la Dime y aquí estoy acá. Claro. Dice, yo sé, yo sé, dice, yo sé, Dime y aquí estoy acá. Está en medio congelado. ¿Viniste a abordar el lugar? Claro, me dije, pusieron el grupo a la Dime y aquí estaba acá, eran las once y recién llegando. Bueno, pero hay música. Por lo que vemos allá, en la parte del quincho principal, el salón de la municipalidad, ya hay unos baffles allí con música y todo, para entretener un poco a los chicos. Y después, ¿almuerzo que pinta fútbol o fulbito o algo acá? Sí, bien. Bien. Bueno, ¿las chicas vienen o no vienen? Más tarde, más tarde. Son más vagas. No, en realidad son cuatro chicas nomás. Ah, cuatro nenas son. ¿Y se prenden al fulbito también o no? Chicos, bueno, que la pasen linda, disfrútenlo. Esto es suyo, por ahora es todo suyo, disfrútenlo a este día y el camping. Dale, que les vaya bien, chicos. Arranquen mientras se arma el partida. Hasta y siempre hay que empezar el partida. Ahí lo tenemos, el pan y queso. ¿Quién elige? ¿Hacemos pan y queso? ¡Hacemos pan y queso! Sí, así es, Mariano. Vamos a hacer el pan y queso con los chicos. Ahí está, de un lado, del otro. ¡Pan y queso! ¡Pan y queso! ¿Cuánto calza el pan y cuánto calza el queso? Ahí lo viene. Uno por uno. Muy bien. Listo. Elige zapatilla blanca. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el más picante del fútbol? ¿Cómo se llama? Juego en primera. Juan. Ah, Juan. Ah, Juan. Vamos a jugar en primera. Qué piola que sos. Bueno, dale. Yo cuando hacían eso, era chico, era el último que me elegía. Elige a Messi, va quedando todo. Elegían al que limpiaba las macetas allá. Eh, yo, yo, yo quiero jugar. No me elegían nunca. Bueno, ahí están eligiendo. Mientras los chicos se van a armar un partidito acá, vemos allá los chicos, el amigo que está limpiando. ¿Vos usás la limpieza, Ivana? No, está impecable ese lugar. Pero primavera frustrada para los estudiantes ahí, el frío. ¿Irán los chicos más tarde? No sé, el único curso que está acá, te digo, el único grupo de estudiantes que está acá en el camping municipal, la gente de la Muni ha puesto, ya, guarda que está pisando caca y el caballo. Este, está poniendo música, camina para atrás, pobre Diego. Y bueno, lo que pasa es que acá vienen, en este sector, o en el sector que estaba en aquella parte, lo usan para pasear a los caballos, ¿no? De las agrupaciones gauchas y todo. Pero no, está todo muy bien cuidado, muy bien limpio, allá vemos rastrillando al amigo de la Muni. Esta parte, este escenario me encanta, el escenario este con los pinares atrás. Mirá si nos da. Hermoso. Mirá si nos da el bosquecito que hay allá en Pinamar, Gésel, esos bosquecitos que hay en aquel sector de la costa atlántica. Me encanta este bosquecito que está acá atrás. Y bueno, veremos, che, Morales. Discúlpeme que la defraude con este móvil, pero le soy sincero, ¿no? No. Este es el único grupo que está aquí que va a hacer un fulbito, cosa de entrar en calor, digamos. Vamos, para hacer algo, esperar y empezar en un ratito a prender el fuego para calentarse y para comer algo al mediodía. Claro, a lo mejor o pensamos llegar al camping municipal y recorrer siempre como las parrillas, la hamburguesada, el choripán, el asado. No hay fuego directamente ahí en el camping. Nada. No, 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 no hay. No hay bolsas de hojas que se han juntado. Pero está, te digo, el sector donde se va, se está preparando o se ha preparado para que vengan los estudiantes, que es el sector de parrilleros, de mesas, está, pero es, parece el living de Mirta Legrán. Brilla, no hay una hojita tirada. Está impecable la limpieza, todo ordenadito y bueno, está muy, muy lindo. Bueno, habrá que ver qué eligen los estudiantes para este día, que es una pena que les haya tocado tu lado. Agradezcan, pero bueno, pero está bien, hace un poquito de frío, pero los pibes a esta edad no lo sienten. Si lo vemos salir sábados a la noche con tremenda helada. Y semidesnudo. Muy desabrigado. Nosotros salíamos igual. Nosotros íbamos igual al aire libre el 21 de septiembre. De todos modos, dijiste Germán, ¿está la gente que va a poner música, los DJs ahí con la muni o no? Sí, sí, sí. En aquel sector está allá donde vemos el sector del salón, donde se ve el salón por allá atrás. Claro, sí. No sé cómo enfocarlo. Allá hay baffles que están tirando música y bueno, se escucha la música de fondo en este momento aquí en el camping municipal esperando al resto de los estudiantes, que yo creo que van a venir, estaban ocupados, veíamos esta mañana a los chicos del instituto haciendo juegos y haciendo todo esa parte de entretenimientos ahí en el salón y que después seguramente se pegarán una vuelta por acá para disfrutar de los juegos y de algo más, del aire libre. Otros años, Germán, con el solcito, aparte la muni y por ahí algún boliche o algún pub, aparte de la música, tenían como una fiesta de la espuma, ¿viste? Había un aparato que inspiraba a los chicos, música al palo y disfrutaban. Pero bueno, hoy el panorama es otro, pero bueno, como vos decís, hay tiempo todavía. Los chicos pueden acercarse ahí para comer algo, para disfrutar de la música que la muni les regala como para pasar la jornada o cada curso, ¿viste? Que por ahí tiene su particularidad y sabrá cómo celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera, ¿viste? Que es así, que también esas cosas han cambiado. Antes por ahí era multitudinario, todo el curso se organizaba, iba a participar, por ahí ahora algún subgrupo, algunos en un lado, otros en otro, ¿viste? Que también eso se fue modificando, los chicos festejan en realidad como quieren. Claro, eso depende, ¿viste cómo son los chicos de ahora, no? O sea, por más que vos les organizes algo, hubo un líder en el grupo que dijo, no, vamos allá, ¡tum! Y se van todos allá. Sí, tal cual. ¿Viste cómo son, no? Hay líderes ahora dentro de cada grupo que tienen la voz de mando y dicen, no, vamos allá, mirá, va a estar mejor, yo llevo tal cosa, tal cosa. Y se armó en otro lado. Bueno, ya se armó el partidito. Se armó el partidito. Transmisión en vivo. Transmisión en vivo. Tenemos Deporte en la mañana de primavera. Ahí la tenemos a los chicos. Ahí se acerca, la para con el pincha. La corre, le pega. Ahí le está soporteando. Ahí la pisa, la masa, la corre por este abajo. Ahí le pega, advíncula. Izquierdas. Ahí la agarra de Fabra. Se escapa Fabra, corta y seguida. Ahí le trae. Genial. Muy bien. Solo, solo frente al arco, pateo de su normal. ¡Gol! Ahí lo tenemos a nota. Abre el marcador. La escuela técnica, che. Mirá a los chicos del IP Team. Ahí está. No me había adelantado el árbitro. Ah, el árbitro no me había adelantado, che. No, estaba adelantado el árbitro. Yo, sabés que hay cosas que jamás podría relatar un partido de fútbol. Es algo que no me animaría jamás. 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 Además de agotador. No, muy al extremo. A mí se me traba la lengua, no sé. No, tenés que tener una práctica y un conocimiento del juego. Mezclaría todos los jugadores. Sí, mezclo todo. Ahí la patea. Ahí saca el horquero, patea para arriba. La para con el taca. Ahí está, izquierdas. Le toque Fabra. Ahí se viene. Se viene por el perfecto de derecha. Muy bien. Y yo no tendría el ritmo que tienen. Yo admiro los relatores de fútbol, de básquet. Relatores de deporte. Mirá, mirá cómo se viene este. Guarda, eh. ¡Guarda, guarda! ¡Oh, Janine! Sí, por favor. Que metan el gol y que lo canten a la cámara. Te perdiste dónde me pegó. ¿Sí? Te perdiste dónde me pegó. Me pegó en serio. Pateó para este lado. Vamos a corrernos porque esto puede ser nocivo para la salud de los relatores. Y mirá, vemos a las dos únicas estudiantes responsables en festejar su día. Mirá cómo se abren. Tienen un miedo. Escapando. Se les termina el vivero ya, chicas. Se termina ahí el vivero. Se termina ahí el parque. Bueno, no, dejémosla tranquila. No, no podemos. ¡Ah, vení! ¡Ey, flaco! Vení, vení, vení. Ahí está. Vení, a ver si tenemos la palabra. El galguito este que siempre que venimos a caminar o a trotar siempre viene a recibir. Hola, loco. Hola, estás esperando a los chicos que te tiren algo de la parrilla, ¿no? Bueno, ahí está. Con el amigo. Acá. Disfruta, está temblando, pobrecito, el frío. Mi amor. Con acá, esperando a los estudiantes de Brickman. Vamos a ir cerrando este móvil para que, bueno, usted tenga que... ¿Qué hora es antes que nada? 11.52. Pero no, quiero remarcar, bueno, qué bien los chicos, los estudiantes que eligieron algo hermoso al aire libre, como tener una pelota, ponerse a patear, bien por los chicos, que a su manera ellos lo disfrutan y se divierten. Los pibes ahí eligieron la pelota, un picadito, jugar en ese lugar que los fines de semana siempre hay gente que está jugando ahí al fútbol, Germán. Hay chicos, los papás con los niños. Vos remarcaste la limpieza. Para los que visitamos siempre ese sector está impecable hace muchísimo tiempo, porque se barren las hojas, porque se junta. Falta la lluvia, porque está todo, necesitamos más verde, hay mucha tierra, pero es un lugar que está muy bien cuidado. Así que las familias también eligen los fines de semana ir a comer un asadito en el camping municipal. Está hermoso el lugar, ¿eh? Hermoso. Sí. Y bueno, este es el sector del camping. Pero acá quiero mostrar, porque también como decís vos, cada vez que uno viene a hacer alguna actividad física, a respirar aire puro, ¿viste? Esas siestas de primavera, verano con calorcito que uno viene acá y uno siente el fresquito del oxígeno de las plantas. Y esos atardeceres de verano cuando venís a trotar o a bicicletear acá y ves los regadores estos que son maravillosos. Este ya es el sector del vivero, ¿no? Del vivero provincial que funciona 24-7 y que es hermoso. La cantidad y la variedad de especies que hay aquí en el vivero es increíble. Y de la forma que las cuidan, que las mantienen, es también digno de halagar y de destacar. Porque tienen un regado artificial excelente, mangueras que pasan por el aire, por abajo. Y bueno, que llegan a cada rinconcito para mantener todo esto, toda esta plantación gigante que tenemos en el vivero provincial. Así que también está todo muy bien cuidado, muy bien mantenido. Claro que sí, y vale la pena, ¿no? Hacer esa recorrida. Ahí a pocos metros también está la huerta de la cooperativa de trabajo Ecoterra, que también en tantas oportunidades hemos visitado, donde ahora hay un nuevo grupo de mujeres, ¿no? Que están trabajando, que también viajan y se acercan todos los días en bicicleta o algunos caminando para llegar a ese lugar porque es su fuente de trabajo. Mucha gente que va al vivero, al camping municipal, prácticamente todos los días. Tenemos ciclovías hermosas con nuevas plantaciones, hay otra mirada y hay otra visión allí en ese sector. Pero bueno, ya que llegó la primavera, mostrar ese verde, mostrar algo natural con la llegada de la nueva estación. Así que bueno, a pesar del frío, es una buena manera de recibir esta estación, Germán. Me encantó. Bueno, bueno, dale Ivana, cerramos nosotros desde aquí. Yo le agradezco muchísimo a Urbana, a Pablo, por esta linda... Oye, me tuve de morir la campera porque te digo que hacía frío, pero bueno, es un buzo naranja, ¿no? Es un buzo color naranja, muy lindo, para acompañar... ¿Ahí? Sí, hermoso se ve, ahí está. ¿Se ve bien? Buenísimo. Para acompañar este móvil con la ropa de Urbana, que siempre tiene lo mejor y que por supuesto los espera desde ya para ir viendo y reservando toda la ropa para los egresos, para ir a la fiesta de algún familiar que se egresa. Vayan, porque hay de todo y de muy buena calidad. Así que gracias, Urbana. Bueno, yo muestro ya para despedir, pero los saludo a ustedes desde ahí, a Nuno y a vos. Feliz comienzo de esta primavera. Le envidio el gorrito a Diego. Vení, Diego. Muéstrelo. Mirá, mirá el gorrito que tiene, Diego. No sabemos si es primavera o invierno, otoño. Es julio, es julio acá. Ponete, ponete para la foto nos piden acá. Ponete para la foto, nos dolen la foto. Tomemos eso, ahí está. Foto. Bueno, ahí están los chicos. Bueno. El móvil. Genial. Bueno, Germán. Sean felices y agradecidos. Nos vemos mañana a las ocho y media. Chau, Morales. Cierre usted. Adiós. Los saludo también. Chau, 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 chau. Bueno, desde el vivero provincial, el camping en realidad, el camping municipal ahí en Brickman. Son los estudiantes entonces que celebran hoy la llegada de la primavera y su día. Pocos estudiantes, solamente el petito.